Una guía simple para el TDAH en las mujeres. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si bien cualquiera puede contraer el TDAH, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, existen algunas etiquetas sociales diferentes a las de los hombres. Chaticati, Daydreamer y Flaity son algunos de los términos utilizados para describir a las mujeres que presentan síntomas de olvido, falta de atención y distracción. La mayor parte de las investigaciones disponibles sobre el TDAH se centran en los niños, pero los estudios que examinan la afección cuando se diagnostica en la edad adulta son escasos. Sin embargo, parece haber patrones evidentes que distinguen la experiencia del TDAH en mujeres versus los hombres. Veamos los síntomas comunes del TDAH. Los síntomas más comunes del TDAH son la falta de concentración, hiperactividad y comportamiento compulsivo. La mayoría de los adultos informan que estos problemas comenzaron en la infancia y continuaron aumentando en severidad y consecuentes consecuencias en la edad adulta. Muchas mujeres diagnosticadas en la edad adulta afirman que fueron capaces de superar y lidiar con la afección durante la mayor parte de sus vidas hasta que las cosas en sus vidas comienzan a desmoronarse. Esto generalmente ocurre en la edad adulta temprana y se manifiesta a través de la falta de autogestión y autorregulación. Veamos la diferencia en la tendencia de comportamiento en hombres frente a las mujeres. Aunque los mismos síntomas y problemas generales experimentados por hombres y mujeres son similares, existen algunas diferencias que se presentan en los patrones de comportamiento. Un ejemplo es que los comportamientos a veces son diferentes en los hombres, como ser más propensos al abuso de sustancias o problemas de ira. Estos problemas generalmente se manifiestan por causa de desafíos en la escuela y o en el lugar de trabajo. Las mujeres, por otro lado, tienen menos probabilidades de enfrentar estos desafíos. Las mujeres tienden a estar en mayor riesgo de problemas con la ansiedad, la depresión y los trastornos alimenticios. Las mujeres también son más propensas a sufrir el tipo de TDAH desatento y distraído internamente, mientras que los hombres son más propensos a la hiperactividad. Algunos consejos para afrontar y manejarlo cuando la vida abruma. Tener una familia y administrar un hogar es ciertamente estresante y abrumador para cualquiera. Sin embargo, el estrés experimentado se amplifica cuando una mujer tiene TDAH. Los estudios también han sugerido que el TDAH se hereda, lo que significa que es probable que las mujeres afectadas por la afección tengan hijos que también la padecen. Con responsabilidades adicionales, se hace cada vez más difícil ocultar signos de la afección o controlar las manifestaciones de la misma, especialmente cuando también se le exige que haga frente a estos mismos síntomas en sus hijos. Asegurarse de que los seres queridos entiendan los síntomas y las consecuencias del TDAH les permitirá tener expectativas más realistas y ser solidarios. Las mujeres con TDAH pueden hacer esfuerzo para reducir los estresores innecesarios, negociando compromisos y responsabilidades con quienes se preocupan por ellos. Tener ayuda hace una gran diferencia para las mujeres con TDAH y puede ser el factor definitorio que previene consecuencias más graves que impactan la vida. Muy bien, hasta aquí esta información. No te olvides de suscribirte al canal y también visitar nuestra página web en donde encontrarás más información. Gracias por tu atención y nos estamos viendo en el siguiente video. Gracias.